Suscríbete al canal que esto ahora dice Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Estoy temblando, estoy temblando Suscríbete y activa la campana para que deje de temblar Reclamamos la recompensa de hoy Reclamada Ahora ya está Ya dejó de temblar y ahora he desaparecido Ahora me pico boca ¿Qué para chavales estamos en un nuevo vídeo de Roblox? Estamos de nuevo chicos aquí en Dragon Blox GT Vamos pa' dentro Hostia me han pegado una colleja Vaya bienvenida que me acaban de dar los colegas A ver si me escapo Escápate Emilio A ver si me escapo Me voy a poner por aquí para que nadie me pegue Aquí este es buen sitio Aquí estoy oculto de todo el mundo Vamos a poner esos códigos Para canjear los códigos de este juego Tenemos que darle aquí a nuestro pajarito favorito Y aquí en esta parte derecha Aquí en pequeñito Tenemos el hueco donde ponéis los códigos del juego Estos son los códigos que hay actualmente activos Primero voy a decir los códigos más nuevos Y luego voy a decir el resto de códigos Que hay activos en el juego Los dos códigos últimos que han salido Los códigos navideños Son estos 23KL1K3S Vale que nos va a dar una hora de por 5 Esto es un código chavales Vamos a canjearlo Ah claro, claro, claro Pásalo de siempre Claro como tenemos ya un multiplicador Ya no podemos volver a poner otro multiplicador Tenemos que esperar a que termine este Para poner el siguiente Así que chavales ya sabéis Este código Un por 5 Una horita Así que cuando terminéis vuestros multiplicadores Pues lo ponéis para que funcione ¿Vale? El siguiente código es este XM4S Vale que es un código que nos va a dar 500 zenis Ahora mismo tenemos 677 Bueno con este código vamos a tener más de 1000 Vamos a poner chavales Vamos a canjearlo Toma ya Ya tengo 1177 Madre mía que pedazo de code chavales Y pegamos a por el resto Que son estos El siguiente código es este 22KL1K3S Vale que también es un multiplicador De por 5 Y que no vamos a poder canjearlo Hasta que no terminemos El multiplicador que tenemos ¿Vale? Porque le vamos a dar aquí a use Y va a decir Tu dos Ah que no 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 Este código es que no funciona directamente Buah Está todo caducado Pues chavales Este código no lo pongáis Que está caducado Continuamos en la serie de códigos Con este 30MVsits Vale que también nos va a dar Un multiplicador Esta vez de por 10 Don3Play3R Con la D y la P mayúscula Es el siguiente código Por eso digo que Los comprobéis todos Por si acaso También tenemos este BrutCode ¿Vale? Esto es un 0 BrutC0DE Que también nos va a dar Media horita de por 4 Yo creo que justamente El que tengo yo puesto ahora mismo También tenemos este 24MVsits ¿Vale? Que nos va a dar también Un multiplicador de por 4 Y el último código es este Zenith Release Con la Z y la R En mayúscula ¿Vale? Que es un código que nos va a dar Zenith Pues ya está chavales Estos son los códigos nuevos Que hay actualmente En el juego Y el resto de códigos Que hay activos ¿Vale? Echadle un vistacillo Probadlos todos Y nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Voy a dejar un par de bitos Más por ahí Para que sigáis Cajeando códigos De otros juegos Y nada chicos Me despido Hasta el próximo vídeo Suscríbete Activa la campana Hasta luego